Hola, muy buenas chavales, aquí está un nuevo vídeo y bueno, el día de hoy estamos en Clash Royale Y bueno, el día de hoy vamos a jugar con este mazo Que me ha dicho un suscriptor por el TeamSpeak, vale, que juegue con este mazo y bueno Ponerme, o sea, entrar al TeamSpeak, decirme mazos con los que queréis que grabe, cosas así, vale Clanes que queréis que me meta, para hablar con vosotros, para jugar con vosotros, lo que queráis, vale Me lo decís por TeamSpeak, estoy allí casi todos los días O sea que lo tenéis en la descripción, vale, lo intentaré poner Y bueno, vamos a comenzar, bueno, el mazo es de mortero, me han dicho que juegue así en plan un poco guarrete, por así decirlo Y bueno, pues es lo que voy a hacer, voy a jugar con mortero, no hay más, no hay más Bueno, pues vamos a jugar dos o tres partiditas, vale, no más Y bueno, pues vamos a probar el mazo, lo he probado dos partiditas o así Y las dos las he ganado, o sea que no, no sé, igual me viene bien que igual me viene mal Vamos, vale Ahora mismo, esto me, es que es ponerse a grabar y feilear, eh Bueno, al menos le he hecho un poquito de daño a su torre, pero bueno, lo veis, ya tengo el mortero otra vez, o sea Es que es ciclo de mortero, en plan es 3.0, es cohete, ciclo de cohete para cargarte su torre rápido No sé, cosas así Vale Esto aquí Para que no le dé al mortero, creo, vale Esto aquí Buah Vale, se le ha dejado a 1500, pero bueno, aún tengo que defender el verdugo ese Vale, ahora en teoría, si le pongo esto aquí Esto aquí Hola, 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 hola Se han ido un poco las flechas, pero bueno Vale, vale, ese dragón infernal está parado Vale, esto aquí Y esto aquí Aunque, a ver Vale Caballero, caballero, caballero Bueno, esto es, tienes que soltar mortero y este combo, vale Arqueras, caballero y mortero Si puedo soltar la pandilla, pues mejor que mejor O sea que, pero con bruja nocturna, el 2 me va a costar pararla, eh Bueno, con la pandilla yo creo que sobra, pero yo que sé Vale Esto aquí Esto aquí Vale, esto lo voy a tener que parar con la pandilla Vale, 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 vale El mortero va a hacer bastante, bastante daño, eh Vale Vale, eso ahí Cohete Vamos Buah, ahí ha sido un poco Ahí sí que lo llamaría yo, guarro Vale, eso ahí Y esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí Rápido, 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 rápido Buah, esa torre se va, esa torre se va, se va, se va Vale, he hablado de lo que es el cementerio y todas esas cosas, pero bueno El golem, no, 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 no Vale, no, 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 queda No, 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 tengo que ciclar el cohete como sea Mortero, dale, dale por favor a la torre No le va a dar Creo que le va a dar un golpe Creo que le va a dar uno más el cohete No la tumba Sí que la tumba Vale, vale Vale, creo que hacía Vale, pensé que hacía 300 Vale, vale, vale Bueno, pues Me toca otra vez defender el golem Vale Pues esto aquí Y esto aquí Uy, chaval Ese Vale Esto aquí Esto aquí No, 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 no No, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí Torre fuera Es ponerte a grabar y lo va a... Pierdes todo O sea, los que tengan canal Que me digan Sí, es verdad Porque es que Es que las pierdo Es que las pierdo No lo entiendo No lo entiendo, tío En serio, ya, tío Ya me he cansado Para los que no lo sabían Era una broma No me he cansado Vamos a seguir jugando Una partida Los gemelos No Y bueno Hace poco Bueno, hace realmente ¿Cómo lo podría decir? Un día Me tocó una cosa llamada Cofre legendario Y... ¿Sabéis lo que pasó, no? Que he perdido el clip Sí, eres muy listo Has perdido un clip De cofre legendario Que lo podríamos haber metido En plan Dentro de... No, 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 no No va a entrar el vídeo Tranquilos Que no va a entrar Porque no lo tengo Mario Life Me había dejado Su cuenta Para grabar El cofre gigante Y el cofre Y no Se estaba grabando Cofre gigante Y cofre épico Esto es Alucinante O sea Cojo y pierdo Unos clips Con el que podría haber Hecho un vídeo Perfecto O sea Yo no me fijé ¿No? Los grabé Todos de golpe Y no me fijé Y cuando lo vi Me quedé De cofre Por no decir otra palabra ¿Vale? Alucinante Esto es increíble O sea He perdido un clip En el que podría haber sacado Un vídeo Genial O sea El mejor vídeo del mundo Bueno El mejor opening Por así decirlo Y no, no, no No se tiene que No se graba No se graba Esto es increíble Bueno Voy a resumir así Lo que me tocó En el cofre legendario Porque en el épico Y eso Ni me acuerdo Ya está En el cofre legendario Me tocó Un chispitas ¿Vale? Que abriré Un cofre Super mágico Dentro de 100 cofres ¿Qué quiere decir eso? Que lo haré Lo miraré en starfi.re Y justo el día Que me vaya a tocar Que queden 3 cofres Me dejaré el espacio Y haré un directo Para no Grabarlo Y saber Si estoy haciendo el directo Porque eso yo Eso sí que lo sé Pero lo de grabar No me voy a meter al OBS Y todas esas cosas Porque no me meto Porque si no Queda el vídeo muy feo Dice Si lo cortas Y eso Pero luego Se queda un poco feo En plan No sé Has hecho esto No sé qué Yo lo haría Pero bueno Esta partida La vamos ganando O sea que Pues nada chavales Haré eso Con el cofre super mágico Me tocará en directo Y pondré En el directo No sé cómo se llamará Porque ni siquiera Sé cuando me va a tocar Lo he mirado Quedan Poquísimos Para el super mágico Y bueno Aquí estamos Haciéndole un poco De reventación Y bueno Le hemos tirado esa torre Vamos Como si no hubiese un mañana Vamos Vamos Esa torre fuchi Vámonos chavales Tres Coronas Treinta copias Vale ¿Cuántas tengo? Subía a tres mil cuatrocientas Vale Aquí tenéis mi código Vale El que quiera mirarlo Pues que lo mire Y el que no Pues sabe Aquí tenéis Mi código Mi código Mi máximo de copas Y he bajado Porque estaba probando Este mazo No este no Este tampoco Este Y no me vale O sea Me ponía a jugar Y no me valía No No me valía Y bueno Vamos a intentar subir A las tres mil setenta O tres mil ochenta O algo así No sé Creo que son tres mil ochenta O sea que vamos a intentar subir Ala Ya me he puesto con este mazo Bueno Una He jugado dos partidas Ahora El título se va a llamar Un suscriptor Me incita A jugar con mortero Y este mazo No sé por qué Me lo he puesto sin querer Dirás Córtalo Córtalo ¿Para qué? O sea Es una Una partida cualquiera O sea ¿Para qué quiero cortar el vídeo? O sea Vale Eso ahí Bueno Igualmente este mazo También No me lo ha dicho un suscriptor Lógicamente lo he encontrado por el top Pero yo que sé Lo he probado Y es bastante bueno O sea que El de mortero Me ha gustado bastante Sé que he jugado Muchas veces Varias veces Creo que en directo En torneos Y he visto ese mazo Pero No me gustaba jugar en plan Con mortero Y había sido Creo que tercero O segundo En un torneo Que creé Y entraron como No sé Pudieron entrar en un torneo Como 27 personas Creo que eran casi 30 Y bueno Voy a dar las gracias A todos los que estuvieron En ese directo Que yo que sé Hay veces que tenemos Siete personas en un torneo Y hay veces que tenemos 50 ¿Sabes? Que me entendéis ¿No? Pues eso Que ya le hemos hecho una torre Y espérate amigo A que no te las haga todas Porque con golem Siempre se hace bien Las coronas Vale Pues nada Ese golem pasa adelante Esto lo suelto aquí Esto aquí Esto aquí Vale Recolector ahora Para que me dé más elixir Elixir El rayo Yo no lo utilizo mucho Y lo cambiaría Por la bola de fuego Para que fuese más barato Pero para qué O sea No sé para qué En realidad Vale Eso ahí Vale Eso Ala Ese mago eléctrico Bueno Le hemos ganado ya Yo creo que 45 ¡No! Quería coger el recollector Chaval Pues nada Rayaco Que te llevas Amigo mío Adiós 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 Que esto se me va de las manos Chaval Vale No, no, no No se va No se va No se va No se va Vale Ya está Ya está ¡Ah! ¿Para qué le suelto la lápida? Podría haberle hecho las... Bueno, da igual Buena partida Buena partida, amigo Bien jugado Y bueno Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho este vídeo Si es así Mira, 3085 Si es así Darle like Estos dos mazos están muy bien ¿Vale? Este y este Si queréis copiaros Os lo dejo Poned el pausa Que no os cuesta nada Y este, ¿vale? Bueno Espero que os haya gustado mucho este vídeo Si es así Darle like Suscribiros para más Que diga a los suscriptores Que me den mazos Bueno Lógicamente no Juega con el mazo ¡Eh! Pues no ¿Puede ser un vídeo? Juego con el mazo Más caro Y el más barato Puede ser un vídeo Si este vídeo llega A 20 likes 20 likes Lo dejo ahí 20 malditos likes Se puede venir el vídeo Y ahora sí que sí ¡Adiós!